Bueno, vamos a ver qué es lo que hay hoy en el día con el tema de mercado de fichaje, que se ha estado moviendo bastante. Uy, ¿pero qué es eso? Si se viene asamblea de la Di Mayor 2022, ¿será que ahora sí el fútbol colombiano va a cambiar su formato? ¿Será que ahora sí se va Ramón Yesurún de la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol? ¿Llega Iván Ramiro Córdoba para tomar su cargo? No, no se ilusionen. Bueno, ahora sí, disculpen eso, pero estamos aquí para traerles todas las noticias, aunque sean malas, porque es que este es el pan de cada día. En cuanto al tema del fútbol profesional colombiano, sus dirigentes, cómo manejan este fútbol, no se puede hablar de a mucho de cosas positivas, porque en eso, en su crecimiento, no es lo que están pensando. Simplemente están pensando en ustedes saben qué y pues simplemente perjudicar a los otros. Y estamos aquí para traerles sobre algunos temitas que se van a tocar en esta asamblea bastante particular, donde habrán malas noticias, muy posiblemente para el Deportivo Pereira. Pero antes queremos invitarlos a que le den un buen me gusta a este video, que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan del mejor contenido de MAD TV Sports que traemos para todos ustedes. Ahora sí, vamos con toda la información. El día de mañana se llevará a cabo una asamblea de la Di Mayor Extraordinaria, donde se van a tocar temas bastante interesantes. Y vamos a hablar como que de los más puntuales y los que a lo mejor a usted, hincha matecaña y también muchos que siguen el fútbol profesional colombiano, les interesa saber. A ver, primer punto, se definiría la presidencia de la Di Mayor o la permanencia o no de Fernando Jaramillo. Resulta en meses pasados que él había renunciado a su cargo como presidente de la Di Mayor, pero hay un grupo fuerte entre los equipos del fútbol profesional colombiano que dicen lo siguiente. Señor, usted renunció a su cargo, usted renunció, tenga palabra y simplemente dé un paso al costado. Y uno de los argumentos sólidos y firmes que tienen ese pequeño grupo que están armando ahí su pequeño complot es que a ver, hace tres meses debían haber desafiliado al Deportivo Pereira de todas las competencias. Y empezaron a sacar todo tipo de argumentos que Deportivo Pereira en este momento sí tiene reconocimiento deportivo, pero resulta que hay otros documentos que esto ya es tema de abogados, ya yo no soy experto en ese tema, pero hay otros que han mencionado que Deportivo Pereira está compitiendo en este momento sin reconocimiento deportivo en la Di Mayor. Entonces están pidiendo la cabeza del señor Fernando Jaramillo por su mal manejo a la situación. Entonces, a ver, este equipo curiosamente que estaba en proceso de liquidación, que no tiene reconocimiento deportivo y que hace tres meses debía ser desafiliado de acuerdo a lo que mencionan estos grupos del fútbol profesional colombiano, pues se les clasifica nada más y nada menos que a los cuadrangulares finales y adivinen qué, les queda campeón del fútbol profesional colombiano y se clasifica directo a la Copa con Bebol Libertadores. Ay hombre, Di Mayoraz FPC, esto continúa y esto va a seguir dando mucho de qué hablar. Entonces, ese es el argumento firme. Hasta el momento Deportivo Pereira no tiene reconocimiento deportivo, pero resulta que hay unas consistencias bastante extrañas, porque resulta que la Corporación Social Deportiva y Cultural del Pereira, fundada en el año 1944, es la que actualmente tiene el reconocimiento deportivo. En cambio, la razón social Deportivo Pereira, FCSA, se reconoció como tal apenas en octubre del año 2022. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Resulta que Corporación Social es la que tiene el reconocimiento, pero este que es Pereira, FCSA, resulta que apenas fue fundada, apenas hace como qué, en el mes de octubre de 2022 y no tiene el reconocimiento. Entonces, ahí sí están pasando cositas bastantes extrañas. Entonces, en caso tal que se llega a cumplir la ley de desafiliar al Pereira y de mandarlo a la B, que eso es lo que quieren, porque quieren quitarle el título, quieren mandarlo a la B, no quieren dejarlo competir en Copa Conmebol Libertadores. Hombre, pasaría lo siguiente, Pereira a la B. Independiente Medellín pasaría, bueno, es normal, ya está en Libertadores directamente. Deportes Tolima iría a fase previa de Copa Conmebol Libertadores. Equidad iría a Copa Sudamericana. Y Patriotas, ojo bien, Patriotas, ascendería a la A. Entonces, hombre, esto es tremendo lo que está pasando actualmente en nuestro fútbol. Y también otro tema que esto sí de verdad que me preocupa, porque yo sé que ustedes que ven los partidos del canal que transmite el fútbol profesional colombiano, ustedes ven que cuando hay un comercial se ven un montón de casas de apuestas a la lata. Y eso internacionalmente estaba prohibido en otras ligas de alto élite. Está prohibido el tema de las casas de apuestas porque ustedes ya saben qué, pero eso es lo que estamos viendo actualmente en el tema del fútbol. La Casa Bet Play ha pedido hacer una renovación anticipada de la Liga Masculina Torneo de Ascenso y Liga Femenina. No sé por cuánto tiempo, pero ha pedido nuevamente firmar su renovación con el fútbol profesional colombiano. Así que esos son temas que se van a ir tocando. También, por supuesto, el tema de la Liga Femenina, donde le están buscando todavía patrocinadores para que lleguen. Y bueno, se puede dar un salto en el tema de las chicas, de las muchachas que han dado mucho de qué hablar en el tema de la Selección Colombia, en sus clubes también internacionalmente. Y bueno, en la Liga Local se debe hacer un proyecto muy bueno en ese tema. Pero bueno, aquí la verdad es que cuando uno habla de fútbol colombiano, uno se preocupa cómo manejan estos dirigentes nuestro fútbol. Uno, la verdad, no espera nada bueno. Bueno, así que mi gente, eso es lo que les tenemos que informar el día de hoy en cuanto al tema de la Asamblea Di Mayor. Nos estamos viendo en otro próximo capítulo de Mercados de Fichajes, porque esto continúa, pero esto era necesario informarlo. Así que mi gente, nos vemos. Chao, chao.